El Banco Santander ha firmado esta semana el acta de defunción del popular. Ha anunciado su absorción que conlleva su desaparición como entidad independiente y la de una marca histórica de la banca española fundada en 1926. El desastre que se consumó en junio sigue coleando y lo que queda, sobre todo en el ámbito judicial. Uno de los grandes culpables para los afectados por la quiebra del popular es la CNMV, que no prohibió las posiciones bajistas en el valor como después se hizo con LiberBank. Su presidente, Sebastián Alvella, se ha defendido en el Congreso con el argumento de que en ningún momento se apreció una situación de desorden en el mercado, ni que hubiera información que no conociera a los inversores. Vamos, que todo el mundo sabía que el popular estaba al borde de la quiebra. Es más, asegura que los cortos no aumentaron entre noviembre de 2016 y junio de 2017. De hecho, bajaron en la semana previa a la resolución, lo que podría haber aliviado su situación. Como no lo hizo, sino que siguió cayendo, es que la culpa fue de otros. También sigue la batalla judicial en Estados Unidos entre la familia del Valle y el Santander, al que los mexicanos quieren obligar a revelar toda la información confidencial de la compra del popular. Próximamente, tanto Ángel Ron como Emilio Saracho tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional y en el Congreso para defender su gestión. Y en breve debe conocerse el informe definitivo de Deloitte, que dirá si habría salido mejor para los accionistas haber liquidado el popular en vez de venderlo al Santander. Los afectados tienen sus esperanzas puestas en estos acontecimientos, por si pueden recuperar algo, aunque solo sea un poco, de lo que se les arrebató aquel fatídico 7 de junio.